bueno como verán llegué a piedritas detrás de mí hay una roca con una cruz una campana es en conmemoración a alguien pero no recuerdo quién lo leí ayer cuando pasé igual nada venía pensando algo y como obviamente la montaña tiene esto cuando vas solo que empezás a laburar el bocho y quería compartirlo con ustedes lo que lo que venía pensando porque hoy la verdad que fue súper súper light el camino ayer fue bastante complicado nos enterramos muchísimo como ya les dije hasta la cintura y nada llegué a la conclusión siempre lo pienso que salir de la zona de confort de cada uno de nosotros es es duro es difícil a veces hasta da miedo pero el miedo no es un buen consejo nunca y hacer algo siempre es mejor que no hacer nada porque la gloria es de los que de los que se animan y no de los que se quedan en su casa o en la comodidad de lo que conocen y no hablo de la gloria como como quien dice montañesa no llegar a la cumbre para mí la cumbre no es la victoria o sea no es la victoria personal para mí la gloria es el camino es esto es animarse a estar acá sin importar lo que te haya pasado la mayoría de ustedes que sigue mi canal ya conocen mi historia yo tuve un accidente que primero casi me mata fue un milagro que no haya muerto segundo casi me quita la posibilidad de caminar y honro ese accidente caminando me duele mucho caminar la realidad es esa pero el dolor también es sentirse vivo y no es solamente el dolor de mi accidente es el dolor de la pérdida de un ser querido es el dolor de a veces encontrarse en una situación complicada y no saber cómo cómo resolverla todo eso es tiene que ser el motor para salir adelante así que cuando cuando ustedes se animen y empiecen a pelear por eso que quieren van a ver que cuando salgan de eso no importa cuánto tiempo les lleve puede pasar meses incluso años pero cuando logren salir de eso que están atravesando yo les puedo asegurar que el pecho se infla pero de una manera terrible y uno se siente superado se siente se siente poderoso la puta madre se siente poderoso y eso es lo bueno en mi caso es esto es caminar y si me siento poderosa me siento bien me siento viva me siento plena no importa que ayer me haya costado un perú subir lo valió 100% lo valió así que nada ahí como unos tres minutos de filosofía montañera espero que espero que no se hayan ido y de paso nada les digo les recuerdo que si les gustan mis vídeos por favor suscríbanse y denle un me gusta y déjenme un comentario que les juro que a mí me hace super bien o sea les voy a contar algo de hecho me topé una señora en el camino 54 años que quiere hacer el lanín y cuando me vio subir me dijo yo te conozco a algún lado y por allá dijo sí te conozco de youtube vos sos la chica del lanín y te juro que si dio mi vida del lanín me vio llorar como una magdalena y me hizo tan bien y subí el resto del camino desde piedritas que es donde estoy ahora desde desde piedritas hasta el frey con una sonrisa de oreja a oreja aunque me fui hundiendo hasta la cintura y estas son las cosas de la montaña estas son las cosas de la montaña estas son las cosas de la vida así que bueno nada no los aburro más sigo caminando